A medias de la noche me desperté Por la ansiedad de verte me desvelé ¿Cómo puede uno lograr tanto amor de esta calidad? No quiero abrazarte y probar la dulzura Cada beso que me das Cada vez que estoy junto a ti me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo que no haré para ti Solo por tu amor Cada vez que me tienes me vuelvo a enamorar Tu mirada me desarra y me hace temblar Con todo eso me vuelvo a enamorar ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste por las cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste y las noches de nuevo son maravillosas? ¿Por qué sin ti la noche en la oscura se apaga mi sol? Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Rosas Que hablarán todas contigo Rosas Y tal vez lo que persigo Enamorarte mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor No, no vayas a llorar Que nada aliviarás En un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar En un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Que has tenido en tus manos Como un simple papel Que echas a la basura Y no sabes qué hacer Lo tienes en tus manos En tus manos mujer Teniéndolo todo Lo echas a perder Siento que el tiempo Le quita el tiempo A nuestro mundo Y a nuestro amor Porque le niegas vida A mi vida Dando una herida A mi corazón Tú que me viste Contra el tiempo al correr Tú que me echaste A la batalla a pelear Tú que me hiciste Perder el sueño Mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De tu vida sin mí? ¿Qué será? Quiero Que me recuerdes Con la canción Que nos hacía callar Esa Que nos decía De que algún día La despedida Tendría que llegar No No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero pedir Hoy en la siempre Oye la siempre Para que te acuerdes De mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca Para que nunca La olvidáramos La olvidáramos Los dos Adiós Ya no podemos Seguir Lo siento No pude hacerte Feliz Me voy Pero me llevo De ti El amor Que por ti Yo sentí Busca tu sueño No pienses Más en mí Me dudaste Que no era el amor De tu vida Que a otro No podías Ni mirar Luego me dejaste Con esta herida Que nunca 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 Voy a olvidar Pero sin tu amor No soy feliz Y no puedo vivir Sin ti Pero sin tu amor No soy feliz Y no puedo vivir Sin ti A pesar de todo Yo te amo A pesar de todo Yo te quiero Yo te extraño A pesar de todo Si quieres regresar Te voy a perdonar No lo puedo negar Yo te adoro A pesar de todo A pesar de todo Dicen que el tiempo Cura las heridas Pero yo comprobé Que no es verdad Porque hace tiempo Que me duele tanto El corazón Porque tú ya no estás Y sé que con el tiempo Todo sale Mañana Pero yo comprobé Que no es así Porque te extraño En cada mañana Después de haber soñado Yo de ti Es que todavía Todavía siento quererte Es que todavía Hace este día Yo pienso en ti Es que todavía Todavía siento adorarte Qué mala suerte Que tú ya no estés aquí El paso a la portuga Les voy a enseñar Camina pa' delante Camina pa' atrás El paso a la portuga Les voy a enseñar Camina muy despacio En tiempo de vals Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá De allá para acá Ahí sigue su camino Meneándose así Meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá De aquí para allá De allá para acá Sabes que me gustas Si te quiero demasiado Pero tú no me comprendes Pero tú no me comprendes Tonta Si tú sabes que me gustas Tonta Pero sufrir no me gusta Tonta Inmadura tonta Dímelo De aquí para allá Te creció el egoísmo Y volaste de aquí para allá Y volaste de mi lado Tal vez quieras jugar Pero no lo hagas tú conmigo Anda ven Vamos a hablar O sigamos siendo amigos Tonta Tonta Si tú sabes que te quiero Tonta Que sin ti me desespero Tonta Inmadura tonta Dímelo Tonta Si tú sabes que me gustas Tonta Pero sufrir no me gusta Tonta Inmadura tonta Dímelo A Dios le dijo El sol al cielo Cuando salía la luna Con sus estrellas Tan relumbrosas Que todo el cielo Hace brillar A Dios le dijo El sol al cielo Ay te la dejo Yo ya me voy A la otra vuelta Yo me la llevo Para pasearnos juntos Los dos A Dios le dijo El sol al cielo Cuando salía la luna Cuando salía la luna Con sus estrellas Tan relumbrosas Que todo el cielo Hace brillar A Dios le dijo El sol al cielo Ay te la dejo Yo ya me voy A la otra vuelta Yo me la llevo Para pasearnos Juntos los dos Juntos los dos Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos jeans que tú te pones mi muchacha Hacer poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Y acompañado de mis ocho de cerveza Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Chancha y una chela nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Chancha y una chela nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas de rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar De ti todo mi amor Y tú lo sabes Te di mi corazón Te di algo más Creí todos mis sueños Convertí los realidades Sueños de los cuales Yo nunca desperté Aún vivo dentro de estas fantasías Aunque siento millas Aunque sigas de él Aunque ya no soy dueño Ni siquiera de tu sombra Te busco entre las sombras De nuestra intimidad Y vuelvo a sentir Tus besos en mí Y el fuego de tu piel Echa de nada mis caricias Y vuelvo a vivir Las noches de amor Y aquella obsesión Moverme loco cada noche En esta habitación 4, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, let's rock this joven Ese foco que quiere luz De la palma lo arranco yo Que si que sí, que sí Que si, que sí, que no, que no Se foco rayado lo quiero yo Que si, que sí Que si, que no, que no Se foco rayado lo quiero yo Me pone fuego en tamborero Camarada de corazón Me pone fuego en tamborero Camarada de corazón, que sí, que sí, que no, que no, de coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, de coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, de coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, de coco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasé en tu casa, me dijeron que estaba de mal Ayer tarde pasé en tu casa, me dijeron que estaba de mal Que sí, que sí, que no, de coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Andando yo por la playa Me encontré una mulata, andando yo por la playa Me encontré una mulata, me dijo le vendo un coco Le di que quiero papaya, me dijo le vendo un coco Le di que quiero papaya, el coco ya no me gusta Le di que quiero papaya, que sea de una tejanita Que sea de una mexicana, las mexicanas son lindas Pero también las tejanas, la mujer que a mí me quiera Me tiene que dar papaya, ay mamá chencha yo quiero más Dame, que dame de tu papaya, que si la pruebo me va a gustar Rebanada por rebanada Andando yo por la playa, me encontré una mulata Andando yo por la playa, me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco, le di que quiero papaya Me dijo le vendo un coco, le di que quiero papaya No quiero coco rayado, le di que quiero papaya No quiero coco rayado, le di que quiero papaya Un momento ya es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Lo dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Oh, oh, oh Baby A veces pienso que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos Dios me libre Que te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva Por favor Por favor Por favor Por favor No te gustó la fiesta porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque ellos saben que después del primer trago Quien te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque tú Entiendes todo al revés Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo seguir contigo Esto de esto es como un castigo Tú hablas sin parar y sin tener ningún sentido Yo no sé lo que voy a hacer contigo Sé lo que sé, ya te lo tienes merecido A mi familia te la pasas criticando Porque hace mucho que no van a visitarnos Lo que no sabes es que ellos ya no vienen Porque todo lo que haces es hablar, hablar y hablar sin ninguno Porque tengo que ser Se nos viene ahogando, la gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando, un puñata y un petriciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando, como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando, murmuran cosas de él Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Miren muchachos como me arrepiento y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reino, un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si es mi novio fiel Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Que difícil es decirte adiós Como te extraño ¿Quién me hará reír? Como lo hacías tú Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro Nada me consuela Como te extraño Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Que oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Como te extraño Como te extraño Que difícil es decirte adiós Como te extraño Como te extraño ¿Quién me hará reír? Como lo hacías tú Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro Nada me consuela ¿Quién me hará reír? Como te extraño Como te extraño Como te extraño Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré ¿Quién me hará reír? ¿Quién me hará reír? Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Como te extraño Vives sin mi pensamiento, quiero verte y no te tengo Este adiós que va por dentro, nada me consuela el corazón Como te extraño Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el repleto de tus ojos Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño